Yo, yo me conformo con el humor La neta yo la subo de abajo Ah, dice, ah, dice, ah, dice, ah, ah Coño, nada me la a que se sabe, ey Mi mujer se puso para Loma Miranda Ya mira, tú tienes una buena relación con Arcángel Claro, claro Eh, es verdad, escucho unos comentarios Que tú eres el Arcángel de República Dominicana ¿Cómo así? Tú sabes que Arcángel coge galletas de Puerto Rico ¡Ey, ey, ey! Espérate, espérate ¿Ah, qué sin freno dijo de que él te dio una pegosa? ¿Qué es cierto tiene eso? Eso es verdad y le cojo dos más a mi hermano ¿Cómo así? A mí para yo tirarle a gente hay que darme ahora mi mito Hay que darme mi cuarto Ya Porque ahora ellos no tienen tiraera Los números están ahí Es alto de coger millones de views en vaina Ahora estamos en vaina comercial Háblame de los míos ¿Sientes tú que ya lo que ese tipo de artista como, eh Tú, me imagina que son de que compadre Eh, sin freno y tú Oye, te voy a decir sin freno Porque yo no tengo que hablar nada De sin freno para mí Porque hay pila de cariño y abrazo Porque tú sabes que siempre la minoría Vive buscando la mayoría Entonces, ¿qué pasa? Sin freno y mi hermano No estamos en eso Estamos en mi música comercial Tú estás frío Internacional, químico La producción Entonces, la galleta vino en un momento de quillo Eso vino en un momento de empile golpe Me dio sin freno en la calle Ya, suelten eso en banda Vamos a lo mío Eh, Jota Salió de eso Jota, Jota El hombre vino fue, mira Jota No, no, vino, vino Ya, ya respondió la pregunta Ya respondió la pregunta Yo, yo me conformo con el humor La nota yo la subo de abajo Ah, dice, ah, dice, ah, dice, ah, ah Coño, nada, me la a que se sabe, ey Mi mujer se puso paloma mirando Ah, dice, ah, dice, ah, dice Ah